Bueno chicas, en este video les vamos a enseñar cómo realizar un Lash Lipting y laminación de pestañas. Vamos a utilizar la marca de My Lamination y cuál es el resultado que vamos a obtener. Por un lado vamos a obtener el levantamiento de nuestra pestaña natural del cliente y por otro lado nuestros productos, vamos a dar nutrición a la pestaña, vamos a reparar pestaña que ya viene dañada, vamos a regresar ese brillo a nuestra pestaña natural y aparte la vamos a estar protegiendo de la contaminación y de los rayos a su vez. Vamos a ver paso a paso cómo se realiza este proceso. Como paso número uno debemos evaluar la pestaña natural de nuestro cliente, vamos a identificar su grosor y su longitud y también debemos evaluar el tipo de ojo de nuestro cliente. Paso número dos debemos realizar un buen diseño de acuerdo al tipo de ojo de nuestro cliente. Tenemos pad de silicón en los cuales en la parte de arriba podrás ver la talla. Este es S, es pad chico, M es pad mediano, el M1 y M2 están como en un término medio y lo único que va a diferenciar es que va aumentando el grosor del pad. Y el L es el pad más grande que manejamos. El pad S y M te sirven para pestañas cortas, el M y M1 para pestañas medianas y el M2 y L te servirá para pestañas más largas. Paso número tres deberás hacer una limpieza previa, por lo cual deberás desmaquillar a tu cliente con agua micelar. Posteriormente lavar muy bien sus pestañas con espuma limpiadora, aquí tenemos Lash Mousse y te vas a ayudar con una brochita de microfibra para hacer una buena limpieza. Y vamos a retirar la espuma limpiadora con agua limpia. Siguiente paso, vamos a colocar los parches para proteger las pestañas inferiores y vamos a proceder a colocar el pad de silicón. Colocamos adhesivo en un recipiente, puede ser un anillo para no contaminar el adhesivo y vamos a colocar con un microbrush el adhesivo en la parte de atrás de nuestro pad. Antes de colocar el pad hay que estirar muy bien la piel de nuestro cliente. No debemos aplastar pestañas con el pad, sino debe de quedar muy justo para que al momento que levantemos nuestras pestañas no tengamos pestañas dobladas. Vamos a colocar adhesivo en nuestro pad, es solo una pequeña cantidad y con nuestro aplicador vamos a comenzar a levantar las pestañas. Siempre es importante sujetar el pad con tus dedos y hacer una presión hacia arriba. Una vez que utilizas el aplicador recto, a utilizar el lado del aplicador que tiene cepillito para que nuestras pestañas queden muy separadas. Y lo vamos a ir trabajando por secciones. Vamos a aplicar el Lip Team Cream. Este sobrecito te puede rendir para alrededor de 3 a 5 aplicaciones. Cuando saquemos el producto siempre debe de oxigenarse, por lo cual vamos a agitar un poco con un microbrush limpio. Este producto no va a tocar la línea de agua, ni tampoco vamos a poner hasta puntas. Y el tiempo de pose que vamos a dejar en ella va a ser de 15 minutos, por el tipo de pestaña que tiene. Recuerden que los productos varían dependiendo. El tipo de la pestaña de nuestra cliente varía el tiempo de pose. Ya empezamos a contar el tiempo de pose y vamos a pasar al siguiente ojo. Chicas, ahora ya vamos a retirar el paso 1. Lo vamos a hacer con un cutip seco. No vamos a utilizar nada de agua, puede ser un cotonete. Y lo vamos a limpiar hacia arriba, dando pequeños giros el cotonete. Nunca limpiemos hacia abajo ya que podemos bajar las pestañas. Recuerden, el cotonete siempre debe de estar seco. No hay que aplicar nada de agua. Nos aseguramos de quitar todo el producto. Ahora vamos a aplicar el neutralizante. Este igual tiene que oxigenar, por lo cual también con un microbrush seco y limpio vamos a revolver. Este lo vamos a aplicar hasta, no importa si llega hasta las puntas. Lo que queremos es neutralizar el aplicado de lifting del brazo 1 para que ya deje de actuar. Igual no hay que tocar línea de agua. Y este lo vamos a dejar en ella a tiempo de pose. Son la mitad del tiempo del primer producto más dos minutos. Es decir, lo vamos a dejar en ella alrededor de nueve minutos y medio. Vamos a retirar igual con un cutip o cotonete completamente seco. Recuerden siempre hacerlo hacia arriba. Y giramos un poco el cotonete. Siguiente paso, el cual es opcional. Puedes aplicar tinte. En este caso vamos a aplicar nosotros el tinte. Vamos a poner dos centímetros de tinte. Y de oxidante vamos a poner dos gotitas. Si tú quieres un acabado más claro, vas a dejar el tiempo de pose del tinte cinco minutos. Si quieres un acabado más negro, únicamente lo vas a dejar tres minutos. En este caso nosotros lo vamos a dejar solamente tres minutos. Lo vamos a aplicar completamente hasta puntas. Ahora vamos a retirar el tinte igual con un cutip completamente seco. No importa si ven que queda como si trajera todavía un poco de tinte. Ya que ahorita que apliquemos el hidratante, el serum, ese lo va a hacer la limpieza completa. Entonces no se preocupen si les queda un poco así, que se vea aún el tinte. Más adelante lo vamos a limpiar con hidratante serum. Ahora después del tinte vamos a aplicar la vitamina Lash Botox. Vamos a aplicar el producto. Hay que girar un poco la rosca. Y vamos a aplicar una pequeña cantidad. Con un micro brush seco vamos a empezar a aplicar. Vamos a aplicar de dos a tres milímetros de línea de agua hacia arriba. Y vamos a aplicar hasta puntas. Este producto lo vamos a dejar reposar durante cinco minutos. Lo vamos a retirar con un cutip completamente seco. Si se fijan ahí ya se va limpiando el tinte. Y ahorita con el hidratante serum ya vamos a terminar de limpiar completamente. Ahora chicas vamos a aplicar el hidratante serum, que es el que nos va a ayudar a limpiar todas nuestras pestañitas. Nos va a ayudar a despegar todas las pestañitas de nuestro pad de silicón. Igual lo sacamos con un micro brush seco, lo revolvemos y lo empezamos a aplicar en nuestra cliente. Ahorita solo lo voy a aplicar y ahorita con el micro brush ya lo empiezo a limpiar. Empiezo a dar como circulitos y empiezo a mover el micro brush hacia arriba. Y la misma pestaña se va a ir despegando poco a poco y va a irse limpiando. Este hidratante serum ya no se retira de nuestra clienta. Este se va a quedar ahí en ella y ya no es necesario retirar con cotonete seco. Si se fijan aquí cuando empiezo a mover ya las pestañas se mueven, ya estas ya están despegadas. Y es importante verificar antes de empezar a retirar el pad que todas nuestras pestañitas ya estén despegadas del pad. Para en este caso retirar el pad de silicón vamos a utilizar un cutip completamente limpio y seco y vamos a utilizar agua. Puede ser agua natural o si tú tienes en este caso agua micelar, puede ser con agua micelar. Nosotros vamos a utilizar agua natural. Vamos a ir metiendo suavemente y hacemos unos pequeños giros para ir despegando muy suave. Ya una vez retirado el pad hay que asegurarnos de que quede muy limpio su párpado móvil ya que pueden quedar residuos de adhesivo. Hay que limpiarla muy bien. Por último vamos a aplicar la vitamina Lash. Este es el último paso y este también se lo puedes ofrecer a tus clientas para el cuidado en casa. Lo deben de aplicar dos veces al día. Y también se lo puedes vender en este caso a personas que utilizan extensiones. También les va a ayudar mucho en sus pestañas naturales. Vamos a introducir un cepillito limpio para no contaminar el producto. Y lo vamos a aplicar como si fuera un rímel. Este producto te va a ayudar a proteger tus pestañas de los rayos solares y de la contaminación. Aparte de que le va a dar nutrientes a tus pestañas naturales. Hay que brindarle a tu cliente los cuidados posteriores. Después de 24 horas tu cliente no va a poder mojar sus pestañas. No va a poder maquillarse. También es importante que no acuda a saunas o faciales con vapores. Ya que esto puede bajar el levantamiento de pestañas. Después de 24 horas ya tu cliente va a poder mojar sus pestañas. Va a poder maquillarse e incluso si les quiere poner rímel lo va a poder hacer. Pero antes, durante 24 horas, no mojarlas, no acostarse boca abajo, no cepillarlas hacia abajo, ni utilizar maquillajes. Bueno chicas, este es el resultado final. Trabajamos a 90 grados en esta parte de aquí. Y a mediación de ojo giramos. Si se fijan aquí, nuestras pestañitas están hacia un lado para darle un efecto de alargamiento, un poquito de alargamiento a su ojo. Si vas a realizar una aplicación de extensiones de pestañas, recuerda que debes dejar pasar como un mínimo de 72 horas. Chicas, les dejo en comentarios abajo todos los productos que utilizamos. Son de la marca My Lamination. Ya están disponibles en la tienda de España y de México. Y también les voy a dejar otro link que las va a llevar al curso completo de cómo aplicar lifting. Si tú quieres ir en serio, si quieres aprender a aplicar correctamente lifting, tienes que tomar un curso. Entonces ahí les voy a dejar el link. Recuerda que por lanzamiento vamos a tener una promoción especial. Así que ahí te dejo el link. Y es muy importante que aprendas a aplicar correctamente lifting para que puedas obtener buenos resultados. Además, en este curso va a estar súper completo. Te vamos a enseñar a aplicar el lifting. También la parte de botox, que esto es un tratamiento nuevo que te va a ayudar a nutrir la pestaña natural. También vamos a ver tinte. Y la parte de diseños, que es muy importante. Casi nadie sabe diseñar en lifting. Entonces ahí en el curso también te vamos a enseñar la parte de seguridad, que es muy importante. Entonces si tú quieres ir en serio, quieres hacer una aplicación correcta de lifting, ahí te dejo el link abajo. Y recuerda suscribirte al canal. Nos vemos chicas. Chao.